Buenas tardes, mi nombre es Steven Aguilar, junto con el compañero Jorge Buseyche, estamos desarrollando una nueva fase del proyecto Radio Glute, que podría decir que es Radio Glute 3. Pues en este siguiente video se pretende explicar en qué consiste Agal de Rasgos Radio Glute para qué sirve Radio Glute, qué es Radio Glute, y pues una breve presentación de qué avances se han hecho con Radio Glute hasta ahora. Bueno, pues el contenido, una introducción, los alcances y limitaciones del proyecto, los respectivos objetivos y una estructura general del proyecto. Entonces, bueno, pues el principal objetivo de Radio Glute, la principal misión de Radio Glute es no solo hablar de software libre, también es tener gran variedad de contenidos, ya sean de la universidad o cualquier tipo de asuntos que se puedan tratar por radio y que, pues, obviamente sea agradable para los radioescuchas que se tengan. Bueno, también se puede decir que Radio Glute, pues, pretende ser una herramienta de ayuda para quien desee entrar al mundo del software libre, porque, pues, como principal problema de entrar al software libre es eso, el miedo de entrar, el miedo de adentrarse a lo desconocido. Entonces, pues, con Radio Glute se quiere llegar a eso, a llegarle al corazón a quien de pronto tenga ese miedo de conocer el software libre. Bueno, como alcances, pues, ya como lo mencioné, que cualquiera puede entrar al mundo del software libre, tener gran variedad de contenidos, pues, acerca del software libre, que tendencias hay actuales con respecto al software libre. Bueno, con respecto a las limitaciones, pues, se tiene de pronto problema con la parte de equipos. O sea, si se puede hacer una transmisión, pero no de forma adecuada, ya sea por un micrófono que no esté funcionando bien, o por conectores, cosas de ese estilo. Entonces, esas son como las limitaciones que se tienen, pero que no impiden que se pueda desarrollar el proyecto adecuadamente. Son cosas que se pueden superar. Bueno, pues, como objetivo, bueno, informar sobre tecnologías libres, darle cabida a quien a quien desee dar una opinión sobre software libre, aunque también sobre asuntos de la universidad, ya que, pues, Radio Glut es para todos y de todos. Pues, eso es lo que se pretende hacer con Radio Glut. Y, pues, como objetivo específico, pues, convertirse en un programa de opinión, nada de parcialidades. Y, pues, que sea un programa serio, ante todo serio. Y, pues, muy responsable. Bueno, como estructura general del proyecto, bueno, ya hablando más que todo de los avances del proyecto, pues, estuvo configurando un servidor en Amazon. Tenemos, bueno, ya hablando técnicamente, tenemos 0,615 GB de RAM disponibles en nuestro servidor. Aproximadamente se pueden conectar entre 50 y 75 clientes sin mayor inconveniente, pues, ya que la universidad, pues, muy amablemente nos dio esa opción y ese espacio, pues, nos sirve para asegurar que ese número de clientes se puedan conectar a, pues, a Radio Glut y puedan, pues, hacer de audioescuchas. Eh, bueno, ¿qué más? Se estuvo revisando, pues, configuración de Icecast, de Jack, Jack Audio Connection Kit. Y, pues, una, se hizo un programa beta de prueba, pues, para ver el estado de los equipos, como, pues, cómo están y, pues, si alguno está en mal estado, destopeado, dañado, pues, tener, tomar acciones para solucionar ese tipo de problemas. Pues, ya, dando a grandes rasgos de la estructura de Radio Glut, pues, por favor, fija el compañero Jorge. Ya, 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 ya terminó la reposición. Sí, señor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Suseche. Pues, voy a hablar un poquito de cómo es el proceso, pues, mío acá. Pues, yo soy actualmente el director del Glut y el único proyecto como que estoy metiendo en la ficha es actualmente Radio Glut. Mi parte, más que todo, es hacer como el empalme de las versiones anteriores de Radio Glut a las nuevas generaciones. Sí, en este caso, Steven, que, pues, ha sido el que ha, como simpatizado con el proyecto y le ha gustado, pues, la idea de hacer una radio comunitaria. En este caso, la radio comunitaria, pues, solamente sería para los estudiantes que estemos acá en el Glut. Y, pues, de pronto, otro espacio más para las personas que estén como interesadas en el sopa libre o en ideologías libres. En este caso, yo me voy a especializar en la parte de generación de contenidos. Como tal, hay varios programas que se instanciaron antiguamente. Es volver a comenzar a hacer programas en cuanto los servidores estén, pues, en óptimas condiciones, los clientes que se van a utilizar también estén en óptimas condiciones para generar un audio o un streaming de, pues, de la mejor calidad que podamos, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, las limitaciones que nos ha hablado Steven. Como tal, la única innovación que, como que he propuesto, es la generación de contenidos más dinámicamente. O sea, no solamente enfocarlos a una preparación previa, sino a hacer programas que estén sometidos a una espontaneidad, ya que, a pesar de que uno cree que no puede hacer programas, la gente tiene mucha información que no se comparte porque, digamos, les da pena hablar en público y todo eso, pero en realidad la espontaneidad rescata muchas veces ideas que puedan ser valiosas, pues, para la comunidad. Entonces, es como rescatar esas cosas, que entre todos leamos un libro, hagamos la discusión de ese libro y todo en esa espontaneidad que genera ideas, pues, como tal que puedan ser muy provechosas tanto para los que hacen el programa, como para los que escuchan esto. Entonces, pues, nada. Radio Club. Luigi, está hablando con fondo negro. Bueno, por allá escribieron como, ¿cómo es? Objetivos. Vamos con los objetivos. Entonces, ese objetivo que se le está dando esa nueva cara para que se retire ya que como comenzamos a hacer proyectos en conjunto, no se pudo hacer que Radio Blue tomara esa fuerza que realmente necesita un proyecto como tal de esta envergadura que es un trabajo, una generación de contenidos que debe ser bastante ardua para que realmente funcione los dejo ahí y hasta luego